En este reto tenemos muchas novedades, va a ser el primer reto en el que usemos Kodeiroki, va a ser el primer reto en el que vamos a usar en Block 5, que ni siquiera tenemos aún la opción de verlo en español, pero bueno, pues lo vamos a hacer en inglés. Y bueno, pues voy a hacer una serie de tres retos que van a apoyar una campaña que está haciendo mi blog para fomentar un poco el acceso de las chicas al mundo de la programación y yo creo que la mejor manera de hacer ver a las niñas sobre todo, pues que se interesen un poco por la programación, es que tengan referentes femeninos. Y por eso para este reto 42 elegimos un poco como motivación, como inspiración a Ada Lovelace, que está considerada como la primera programadora cuando ni siquiera llegó a programar, pero ella ya pensó en cómo iban a poderse programar las cosas, era una gran matemática, de ahí que vayamos a hacer una calculadora y ella predijo el uso de tarjetas perforadas, por ejemplo, para guardar información o leer información y por eso vamos a utilizar las tarjetas que vienen con Cody Rocky, pues para introducir los números. Para que veáis un poco quién era Ada Lovelace, hemos hablado con los amigos de Tic Tac Draw, además así aprovechamos y conocéis su canal, porque bueno, una manera muy fácil, yo lo tengo comprobado con mis hijos para que vean las biografías de personajes importantes, se les hace muy fácil ver pues estas series de Drawing My Life, donde lo que estamos viendo con dibujos es la vida en muy poquito tiempo de un personaje, en este caso de Ada. Este vídeo que vais a ver está reducido es la mitad de tiempo, así que os invito a que veáis, después de ver el vídeo de el reto 42, el canal de Tic Tac Draw, donde podéis ver la biografía completa que han hecho ellos sobre Ada Lovelace. Augusta Aida Byron, conocida como Ada Lovelace, fue una talentosa matemática inglesa, pionera en el campo de la programación de computadoras. Nació en Londres el 10 de diciembre de 1815. La pequeña tuvo una crianza inusual para una niña aristócrata de mediados del siglo XIX. Estudió literatura y música, pero también astronomía y matemáticas. Tristemente, por una grave enfermedad desconocida, pasó mucho tiempo sin poder salir de la cama. Pero lejos de desanimarse, aprovechó para dejar volar su imaginación. Ilusionada con la idea de volar, estaba decidida a inventar una máquina que le permitiera moverse por el aire. Pasó años estudiando la anatomía de las aves y creando bocetos para su proyecto. Desde el principio, Lovelace mostró un talento para los números y el lenguaje. A los 17 años, una de sus tutoras, Mary Somerville, le presentó a Charles Babbage, un conocido matemático e inventor que se quedó impresionado por la inteligencia y los conocimientos de la joven. De inmediato, comenzó una voluminosa correspondencia entre ambos sobre temas relacionados con las matemáticas. Ada estaba fascinada con las ideas de Babbage. Conocido como el padre de la computación, fue el creador de la máquina diferencial, una calculadora mecánica. En 1834, Babbage tenía planes para la construcción de un nuevo tipo de máquina de cálculo, una máquina analítica de carácter general que se convertiría en el antecedente del ordenador moderno. Era 1842 cuando Ada se encargó de traducir un artículo que había escrito el matemático italiano Luis Menabrea sobre la máquina analítica. Pero ella no solo tradujo el texto original, sino que agregó sus propios pensamientos e ideas que terminaron siendo tres veces más largas que el artículo original. Esas notas son la fuente de su fama como la primera programadora de la historia. Ada describió cómo se podrían crear códigos para que el dispositivo manejase letras y símbolos junto con los números. También describió conceptos como el bucle y la subrutina. Y llegó a escribir un programa que permitía calcular los valores de los números de Bernoulli y cómo realizar operaciones trigonométricas que hacían uso de variables con la máquina. Y además, detalló el uso de las tarjetas perforadas. Su trabajo fue publicado en 1843 en una revista científica inglesa. Ada firmó con sus iniciales para evitar la censura de la época, pero su labor quedó relegada a un segundo plano hasta años más tarde. En 1979, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos reconoció los aportes de la joven y creó un lenguaje de programación en su honor llamado Ada. Se considera que Ada Lovelace fue la primera programadora de la historia, una mujer adelantada a su tiempo que con el paso de los años recibiría reconocimiento por la gran labor desarrollada en el mundo de la informática. Pues ahora que sabemos un poco más sobre la vida de Ada gracias a los amigos de TicTacDraw, vamos a lanzarnos al reto y con su inspiración vamos a hacer una calculadora que lea no vamos a hacer tarjetas perforadas, pero lo vamos a hacer con tarjetas de color. Pues ahora ya sería darle al botón A, ya se pone en marcha el sensor de color que tenéis ahí abajo y sería cuestión de ponerle los colores. Le voy a poner un verde, me marca el 2, le pongo la operación que quiera, pues le voy a poner el de Restar por ejemplo, y le pongo el rojo para que sea uno y lo reste bien. Y ya nos muestra entero todo el resultado, nos pone la operación y el resultado que es lo que buscábamos. Y bueno, así podríamos probar con otras cifras, que veáis, amarillo, 4, ahora le sumo, más, y le pongo el verde por ejemplo. Y bueno, es un poco ya cuestión de que le pongáis todos los números que tengáis, otros colores... Bueno, ha quedado resuelto el reto número 42, haciendo una calculadora, inspirándonos un poco en Ada Lovelace y utilizando esas tarjetas, viendo como ella se pudo anticipar a las tarjetas perforadas para introducir información en los ordenadores y sacar información de los ordenadores que ya sabéis pues que en los años 80, 70, 80 las tarjetas perforadas aún se veían. ¡Gracias!